Nico que quiero esta felicidad, está contigo Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento, los hijos de Shakira sufren lo peor por culpa de la separación de sus padres. Recientemente, Shakira optó por dar un paso adelante en su trayectoria, dejando atrás la vida que compartió con Gerard Piqué en Barcelona. Eso sucedió en medios intensos de rumores que se acercaba a una carta supuestamente enviada por el padre del ex futbolista, en la cual se indicaba que debería abandonar la lujosa mansión a más tardar a finales de ese mes. Al llegar a Miami, consciente de que sus hijos estarían expuestos a la prensa de manera más frecuente, Shakira emitió un comunicado solicitando a los periodistas y a las paparazzis que respetan la privacidad de Milan y Sasha. Sin embargo, al parecer, este pedido no se ha cumplido, según lo informó el Nacional de Cataluña. Pues según lo informado, los reporteros han dado seguimiento a las personas encargadas de llevar y recoger a los niños en el colegio de Miami Control Day School. Desde hace un mes se hizo el público que el colegio que asistían los menores, y desde ese entonces resulta sencillo encontrar fotógrafos en las puertas de la escuela, ansiosos por conocer quién lleva y trae a los niños, afirmó una fuente a dicho medio de comunicación. Esta situación había agotado la paciencia de la cantante, y se habría decidido a buscar una nueva residencia donde sus hijos puedan disfrutar de mayor prioridad al realizar sus actividades diarias. Pues según el medio español, Shakira hará todo lo posible para poner fin al calvario de Milan y Sasha que están viviendo, buscando silenciar todo tipo de noticias, pues se encuentra en la búsqueda de un hogar donde puedan vivir en paz, un lugar donde puedan encontrar tranquilidad, añadió la fuente. Hasta el momento no ha habido un comunicado oficial que confirme si esta situación está afectando verdaderamente la privacidad de los menores, ya que no se han difundido fotografías de los niños participando en actividades escolares dentro de la institución, pues en las imágenes que se han publicado de Milan y Sasha, estos siempre aparecen acompañados de la cantante. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de este infierno que viven estos pequeños? Compárteme tu opinión en los comentarios, si te gusta este tema, déjame tu like. Y si quieres hacer más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Ángel y espero te encuentres muy bien. Hasta la próxima.